Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Gilberto Sánchez de OneNine Beauty Clinic. Como siempre, creemos que luzcas fantástico. Ahora sabemos que el verano dejaron unos rastros del sol, como lo son manchitas en algunas patologías como lo es el melasma, que es una dermatosis pigmentaria, y en esta podemos ver que los melanocitos segregaron pigmento encima de las células para protegerlas de la luz del sol, la luz de las tablets, la luz de cualquier electrodoméstico que genere luz, va a generar que nuestro cuerpo al tratar de defenderse, produzca esta melanina en defensa de las células. En OneNine, contamos con la mejor tecnología, un láser llamado Spectro Electronics, que expone a la piel a disparos de láser ultracortos para no tener nada de efectos secularios y degradar el pigmento con el tiempo, estimulando así a la piel a que pagocite después el pigmento y lo elimine naturalmente. Lo mejor de todo es que este láser no es invasivo, el periodo de recuperación es mínimo y no tiene mayor efecto secundario. Ven, contáctanos, te podemos ayudar con tus manchas.